¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Toda la info de Crash Team Racing Nitro Fuelet Que se anunció durante la gala de ayer en The Games Awards Que, atentos todos, gran noticia porque es un título que también llegará a Nintendo Switch Y a Xbox One y lógicamente a Playstation 4 Y es que, grandes noticias, ayer se presentó este nuevo juego Crash Team Racing Nitro Fuelet Que ya tiene fecha de lanzamiento y confirma con un espectacular trailer que estaréis viendo en la fuente de la descripción Pues todo esto, que además es un lanzamiento multiplataforma Ya que saldrá para PS4, para One y para Nintendo Switch El día 21 de junio de 2019 De verdad, gráficos, banda sonora mejorada para hacer de este juego del original Algo totalmente adaptado a los tiempos modernos Todo apunta que a partir del verano que viene vamos a tener muchos piques Muchos piques con este Crash Team Racing Que la verdad, que espectacular Y es que 20 años van a separar a este lanzamiento del original Que, recordemos, es un juego que se lanzó por Naughty Dog Esta vez será Benox la que se encargue de dar vida a esta remasterización La misma firma que se encargará de llevar el juego a las tres consolas principales Que tenemos ahora mismo en las tiendas, ya sabéis Ahora solo falta elegir en qué plataforma te lo vas a comprar Muchas gracias, dejad vuestro like Suscríbete con campanita Y sobre todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias! ¡Gracias!